ah hoy fui a la tienda porque estaba interesado en obtener un sistema de alarma para mi estudio y desde que pues mire que en línea que estaba a 189 creo y el precio original es de de 249 entonces quise progresar la oferta y me puse a instalar esto aquí pensé que me hacía falta algo pero no luego instale lo que es el sensor de movimiento y funciona muy bien estuve probando también instale lo que es la el sensor en la en la puerta de la entrada y funciona muy bien también me parece muy interesante pues al haber instalado que hay una notificación en lo que es el teléfono cuando la puerta se abre o se cierra igual con el sensor de movimiento también está el aquí puedes desarmar o armar la alarma lo cual me parece muy bien un sistema muy avanzado y lo cual funciona la percepción y aquí es donde suena la alarma si alguien entra espero que les guste el vídeo